No es algo original, pero pues sí, estamos acostumbrados a ver a la América con los colores amarillos de águila, como que está un poco diferente, no nos acostumbramos a verlos. Ahora, como la onda de los chistes, cuando lo explicas demasiado, entonces no es un buen chiste, cuando explicas demasiado lo que es la playera, entonces les faltó realmente que el diseño te hablara de todo lo que has comentado. Pero es muy bonito que sea en Honora, esto es lo que está lindo y que hay que valorar. Lo único que realmente vale muchísimo la pena, porque había americanistas, Chávez, ahora resulta que todo el mundo llegó a la América y más campeones, todos, una pequeña encuesta aquí en el foro. Hay un americanista, ¿te latió? A él sí le gustó la naranja, al que no le va a la América, ¿les gustó? ¿Sí te gustó? A nadie le gustó. Estamos acostumbrados a verlo en amarillo, a los que no somos tan fans, creo yo. Ahora, y se preocupen porque es la tercera equipación, o sea que realmente no la vamos a ver. Triste, patética. ¿Qué es lo que sucede? Gracias a la buena idea que nos ha detonado el nido de ratas, el equipo de los pueblos rostizados, la producción de Lo Mejor de Fox detona, ¿por qué no equipos? Pero que se base la playera, el Giorgio que está utilizando en películas del cine mexicano, pero películas de esas que han trascendido verdaderamente. No, no te pases de lanza con el chanfle, que es un peliculón, güey. Peliculón. No es mala, pero te acuerdas de resortes. Yo tendría que verla porque fue hace 40 años. Una de resortes donde se quedó pegado, ese es mejor. Pero esa todavía es blanco y negro, ¿no? Bueno, es cierto, creo que sí. ¿Estás viendo un poquito jóvenes con esos comentarios? Sí, es cierto, ya me fui bien ruco, ¿verdad? Oye, deja que veas con las propuestas que tenemos de películas.